Muy buenos días, me presento, mi nombre es Juan Manuel Reyes Patlán, soy nacido aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato. Estamos aquí para demostrar otra cara de San Miguel. Vamos a empezar rellenando este cactus. Lo vamos a rellenar con diferentes vegetales. Este platillo normalmente se utiliza después de las cosechas en septiembre. Empezamos a abrir. Tenemos bastante nopal, una. Dos, es barato. Tres, pues la familia quieren estar juntas, quieren convivir. Esto para la gente del campo es como una carne asada. Aparte, es muy curativo, el nopal tiene bastantes propiedades. La gente del campo, ¿cuántos años vivía antes? Vivían 100, hasta 100 años. Aquí, desde los aztecas hasta este tiempo, todo el nopal y todo ha sido una tradición. Ustedes podrían decir que es madre porque ha alimentado todo México, desde los inicios de México. Para mí es un honor tratar de rescatar esta cultura. Calabacita, champiñón y tomate. El honor se lo debo a mi familia, a mi abuela, a mi madre, a la gente que he conocido en el transcurso de mi vida. Tengo 50 años que acabo de cumplir. Fui un niño hiperactivo y siempre estuve en el campo y conozco mucho de hierbas del campo. Solamente estudié la primaria y de aquí me fui a Estados Unidos. Fui a Chicago. Allí tengo unos amigos que son de un rancho, de los González, de aquí de San Miguel. Y un saludo para ellos porque significan mucho para su penca. Pueden poner, si van a poner carne, les recomiendo precocerla antes de ponerla en la penca porque la penca solamente se va a ahumar y va a agarrar el sabor de la penca. Pero ustedes la pueden rellenar con lo que gusten. En esta, esta la vamos a hacer la vegetariana. En esta vamos a poner un poco de hierbas de pasote aquí para que agarre sabor. Un poco de orégano. Y sal. Vamos a poner un poquito de aceite de olivo. Esto lo pueden comer así también como ensalada. Se rellena su penca. Normalmente estas varitas deben de estar un poco más fuerte y ya con la misma vara se va como cociendo. Ahora, si quieren, me acompañen. Este es el único lugar, no acabamos de usar 10 minutos por cada lado. La penca está madura. Está cocida. Es lo hermoso. Vean. So be my guest. Thank you. With a fortune. Puro natural y creo que está en el cielo. Los invito a que me conozcan personalmente aquí en mi restaurante. Está en la colonia de San Antonio. Es en la calle 20 de enero, número 44, sur. Y el restaurante se llama Los Amigos. Buen provecho y buenas tardes. La segunda. La segunda. Y la segunda. La segunda.